Ahora, pon atención, llegó el momento de escuchar un consejo profesional que cambiará a positiva tu perspectiva de la vida. Alex Rodríguez. No eres tu color de piel o tu religión, menos tu país o tu barrio donde vives. Como dice Fito Paez, yo no pertenezco a ningún ismo, de donde viene el fanatismo, el patriotismo, etcétera. Todo lo que termine con ismo es una corriente de pensamiento o escuela, un dogma, una doctrina, y tú eres más que esto, eres una conciencia en una experiencia de carne y hueso, un cuerpo con energía de la fuente, y tú puedes realizar tu vida como tú deseas. Recuerda que todo tiene un fundamento divino y por lo tanto se basa en la justicia. Es momento de verse como un ser espiritual sin etiquetas. Esta es una manera de transformar el mundo y dar un lugar sagrado a toda la humanidad. Somos energía e información viviendo una experiencia energética, y de uno depende que sea placentera o de mala calidad. Así que aclara tu mente y pregúntale a tu corazón. Él nunca se equivoca. Te mando un fuerte abrazo y no se te olvide visitar mi página y mis redes sociales como psicólogo Alejandro Rodríguez. Quizás una de las cosas difíciles de hacer para el ser humano es eliminar un mal hábito. Si tú batallas con tu peso, o si tomas o fumas, sabes exactamente a qué me refiero. Cada día juras que vas a dejar el cigarro, juras que ya no vas a tomar, juras que vas a seguir una dieta, pero cada día vuelves a caer en lo mismo. Lo triste de estos malos hábitos es que no únicamente lastiman a tu cuerpo, pero también destruyen tu confianza y autoestima. ¿Sabes que en verdad no es tan difícil eliminar un mal hábito de tu vida? ¿Sabes que existe una fórmula infalible? La mayor parte de nosotros hemos escuchado sobre el poder de las afirmaciones, pero muy pocos de nosotros las ponemos en práctica de la forma correcta. Si tienes un mal hábito que quieres eliminar, sencillamente haz lo siguiente. Cada día por los siguientes dos meses, quiero que digas 50 veces, soy una persona saludable y fuerte. Mi cuerpo rechaza cualquier cosa venenosa. O peso X cantidad de libras y tengo un cuerpo hermoso y deseable. Muchas personas fracasan, pero muy pocos de nosotros las ponemos en práctica de la forma correcta. Esta afirmación es negativa y habla en el futuro. Tienes que decir, soy una persona que no fuma. Mi cuerpo rechaza el humo. Esta fórmula infalible la enseñan muchos motivadores. El maestro Brian Tracy tiene seminarios dedicados a eliminar los vicios utilizando esta misma fórmula y cuenta que los resultados son fenomenales. Dice que muchas veces estos malos vicios llegan a desaparecer en dos o tres semanas. También dice el señor Brian Tracy que a veces sucede que el vicio llega a ser aún más fuerte después de ocho semanas y uno se enferma y sin querer tu propio cuerpo te obliga a dejar el vicio. Si quieres eliminar ese vicio que te está matando con esta fórmula infalible, la clave es seguirla al pie de la letra. Repite la siguiente afirmación 50 veces diarias por los próximos dos meses. Tengo un cuerpo hermoso, saludable y fuerte. Mi cuerpo rechaza cualquier cosa venenosa. Nunca menosprecias el poder que tú tienes. Tus afirmaciones son órdenes y con ellas tú puedes ordenar a tu cerebro hacer cualquier cosa que tú quieras. Yo soy Brown Bear. Búscame en Facebook y en Twitter bajo Oso Motivador. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Buenas tardes si son de tarde, buenas noches si son de noche, buenos días si son de día. Estamos aquí, bueno, pues aclarando ciertos puntitos. Ahí tienes mi cuenta de email, conexión samanta.gmail.com. Voy a hacer conexión con Instagram. Estamos en vivo. Estamos en vivo a través de Facebook Live. Me puedes ver a través de nuestra página de conexión Samantha Love a través de Facebook. Dale share, por favor, compártelo. Dito sí, coño, men, ayúdame. Entonces, también pueden utilizar la línea directa. Hoy sí, vamos a abrir la línea. Tú sabes, sin miedo a la verdad. Vamos a darle la oportunidad que la gente también se exprese. Y bueno, si usted está en contra de las opiniones que aquí se hacen, pues usted puede llamar, usted puede debatir. Claro, claro que sí. Con todo respeto, obviamente, porque la cosa no está. El horno no está para galletas, tú sabes. Vamos a conectarnos. Ya mismo voy a Facebook y saludo a la gente. Vayan compartiendo, por favor, que se vaya acomodando la gente. Usted acomódese, que esto va a estar mejor que la comáis. De eso puede estar seguro. Hacemos conexión con Instagram en estos momentos. Vamos a ver si hago, si ya hicimos conexión con Instagram. Vamos a esperar a que la gente se conecte a través de la cuenta de Instagram para que así tengan la oportunidad también de compartir e interactuar. Ya mi Dalia Pérez, 182, se unió. Se unió Edwin Nails. También se unió Víctor Javier, GP. Saludos a todos. Vamos a esperar a ver si se conecta más gente. Bendito sea Dios, que esos cuatro gatos que me siguen. A ver si subimos los números. Mira, tengo a Víctor Javier, que quiere estar en mi live. Déjame ver, espérate. Déjame ver si te puedo. Te escucho. Vamos a ver, Víctor. Vamos a ver, no sé, esperando a Víctor. Vamos a ver si Víctor sale y se escucha. ¡Víctor! Hola. Hola, ¿qué tal, mi amor? ¡Hola, hola! ¡Saludos! Estás aquí en live en vivo y a todo color. ¡What a Catapidus Berry! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Todo bien. Eso fue un blooper porque no era intencional. Pero pues, ya me entiendo. Ya, ya. Y yo te tiré al medio sin miedo. ¡Ja, ja, ja! Es parte de esto, mi amor. Gracias por seguirme. Aprovecho esa oportunidad, ¿verdad? Para darte las gracias por todos los corazoncitos que me das. Porque aquí no se dan like, gente. Yo no sé por qué la gente insiste que en Instagram se dan like. Se dan corazones. Gracias por todos tus corazoncitos, mi amor. Gracias por tus comentarios. Gracias. Gracias por siempre estar ahí. De verdad, te lo agradezco. Un millón de vidas. Y te quiero con todos mis cojones, ¿ok? Bueno, mi amor, disfruta este live que va a estar bien bueno porque vengo a responderle al comité de odio. Tú sabes. Sí. Me imagino. Ciertas bazzuritas por ahí humanoides que tú sabes cómo se comportan sus actitudes. Esas camentos. Me llenan de tanto placer, de verdad. Es que yo vivo, yo creo que yo recupero juventud cada vez que leo tantos comentarios de odio hacia mi persona. Pero de eso, más adelante estaremos hablando aquí en Conexión Samantha. Déjame. Víctor, bye. Pues adiós. Pues gracias por todo. Un placer. Un placer. Bueno, placer es cuando vamos a la cama, pero está bien. El gusto es mío. Te quiero, mi amor. Mira, no es acoso sexual, sabe. No me vayas a acusar. No, para nada. Te quiero, mi vida. Ay, Dios mío. Estas son las maravillas de estar conectados a través de las redes sociales. Qué maravilloso es todo. Espérate, déjame acomodar la televisión otra vez para que ustedes no vean lo que está pasando backstage, porque entonces se ve fea la cosa. Bueno, continuamos aquí. José, el discípulo, se unió. Saludos, José, JC, Harrison 51, se une también. Linda, Luis, 12, 13, también se une a través de Twitter. Yvette, 88, 52, está conectada. Me dice, tíralas al medio. Tío, es que vengo ya mismito con eso. Espérate que me tengo que dar, tengo que darme la píldora. Tengo que darme el vibe de 420. Búscame el té de cannabis. O sea, yo tengo que, tú sabes, estar bien relax para entonces someterle dembow, batería y reggaetón. Verá, vejaron ahí, Adrián 1, también se une. Saludos, mi amor. Linda, Luis, saludo, 12, 13. Saludos, mi amor. Marta, Perstein y Melody, la china, perdonen my English, it's not very good looking. Así que bueno, yo te sabe. Yo soy puertorricense. Sí, entonces, Bejarana, Adrián 1, saludos, mi amor. Javier San 31, Artificio Info, también se unió. Diabla la Bestia, también se une. Félix TF se une también. Saludos, Papi Bol, Papi Bol, Papi Bol, ¿qué es eso? Que tú eres el papi de las bolas. Este, bueno, también está Papi Bol aquí. Saludos, papi. Este, Diabla Bebes, Bebesita, Diabla Bebesita, Diablo Bebes. Qué chulería, tu nickname es una chulería. Imagínate que tú vayas así a una reunión de trabajo y, bueno, deme su email. Pues yo soy Diabla Bebesita, arroba Jitmel. Saludos, mi amor. Ay, Dios mío. Bueno, Tito Tuca, se unió Tito Tuca. Túcala, túcala, túcala. No, así no es verdad, es cúcala. Mira, saludo. Déjame ver quién más está por aquí. Diabla Bebesita, chacha, como te meas conmigo, basta. Ok, vamos a comenzar, señores. Línea directa. Ya está viendo la línea directa ahí. 305-741-5769 a través del voicemail. Usted puede dejar su mensaje, usted puede llamar, usted me puede insultar. Dígame perra, dígame ridícula, presentabo, chinchera. Dígamelo todo, pero con elegancia y estilo para yo poderlo pasar por aquí en los live. Porque si usted se pone medio chusma, pues yo lamentablemente no le voy a dar esa pauta. Pero también creo que tanto como a los fanáticos, ¿verdad? Que dicen cosas bonitas. Como por ejemplo, vamos a leer cosas bonitas que me han escrito. Se los agradezco mucho a la gente, de verdad. Y vamos a tomar esto como un segmento bien interesante. Porque de ahora en adelante, pues sí, vamos a poner los comentarios de la gente. Y bueno, la primera pregunta viene de José Santiago. Ay, José, mi amor, saludito. ¿Cuál ha sido el reto más importante en tu vida? Bueno, el reto más importante en mi vida. Ay, reconquistar a mi familia. Yo creo que ese es el reto más importante y la meta más importante. Creo que todavía no se termina de cumplir. Pero bueno, yo le voy echando ganas luego, luego, ¿no? Porque, pues imagínate, de la esperanza se vive. Y más los pobres. Así que eso prácticamente sería el reto de mi vida. Ahora la gente está viendo a través de Instagram la pregunta que me hizo José Santiago. Vamos a la segunda pregunta. Estas son preguntas light, tú sabes, para que digan. Ay, qué chévere, la gente la quiere. Sí, claro. Bueno, pues mírame, quieren sí, para que usted sepa. Pues mire, aquí la segunda pregunta. Casti LM, saludos. ¿Cuál ha sido la artista con la cual más te has identificado y por qué? De las que has tenido el placer de caracterizar. Bueno, hay cosas bien difíciles. Lo que sí te puedo decir que mi inspiración para entrar en el transformismo, las canciones que más me llenaron, lo que me dio ese sentimiento de poder desarrollar ese don artístico que Dios solo me ha brindado. Porque eso no se compró en Walmart, tú sabes. Entonces, pues, Yolandita Monge. Creo que Yolandita Monge ha sido la artista que me ha acompañado desde el día uno de mi carrera transformista hasta el último show que yo dé. Porque yo a veces digo, ay, no voy a hacer más show, voy a, yo soy así como Yolanda, la dramática. Y a veces digo, no voy a dar más show, me retiro. Pero es una cosa que uno no se puede retirar, señores, porque eso te pica, eso te pica, tú sabes. Hola, saludos, saludos a toda la gente. Sería bueno ver su rostro, sí, un día de esto me van a ver. Lo que pasa es que la gente de Puerto Rico está cansada de verme, corazón. Pero mira, ahí está, ahí está, ahí está mi rostro. No lo ves, mi amor, mira mi foto, qué bella. Esa soy yo, esa soy yo, mi amor. Bueno, vamos entonces a lo próximo. Eso, que a ustedes les gusta. Ponme atención, ponme atención, ponme atención. Ya, para arrancar. ¡Ladies and gentlemen, let's get ready to lampe! Vamos. Bueno, señores, vamos, vamos, vamos a tomar esto un poquito más serio, porque ahora es que me sube la presión. Vienen los comentarios más fuertes, damas y caballeros. Calma, easy, pueblo. Por ejemplo, estos son comentarios que yo he encontrado a través de mi canal de YouTube. Usted sabe que yo tengo un canal en YouTube. Usted puede conseguirlo, conexión Samantha Love. Ahí yo estoy subiendo unos blogs. Este canal es nuevo, apenas estoy estrenando, así que no se vaya de pronto a espantar. Ahí ya tiene 104 gatos. Sí, lo abrí hace par de semanitas. Pero bueno, el punto es que ahí usted puede ver todas las transmisiones. Si de pronto se pierde una transmisión en vivo, usted va al canal de YouTube, conexión Samantha Love, y ahí usted va a ver todas las emisiones que yo haga a través de mi Facebook Live. ¿Ok? Así que bueno, aclarado este punto, he estado haciendo varias intervenciones, ¿no? Referente al caso de Kevin Fred, ¿verdad? Ustedes saben, pues, que este sonado caso desde el 10 de enero del 2019, pues, ha tomado notoriedad en los medios de comunicación, especialmente en las redes sociales. Hay ciertos blogueros que han dedicado, ¿verdad?, a hacer análisis investigativos en base a la información que ha salido a través de la página de YouTube. Sin duda, Osuna está en uno de los mejores momentos de su carrera. Ha logrado en un año lo que muchos artistas no han podido lograr en una década, a tal punto de convertirse en una de las estrellas más influyentes de la música latina. Recientemente rompió el récord de Justin Bieber, siendo el artista que tiene más video en la plataforma de YouTube con un billón de views. Increíble para un artista que apenas está comenzando su carrera. También recientemente fue el que más galardones ganó en premio Lo Nuestro, pero a pesar de tener tanto éxito, llevándose nueve premios de 10 nominaciones. En su vida personal, en estos momentos, no le va muy bien. Luego de que se filtró su video íntimo y que lo vincularan con el caso de Kevin Fred, su vida ha sido un desastre. Ha recibido cientos de críticas en su cuenta de Instagram por parte de sus fanáticos. Incluso también los medios televisivos y radiales lo han atacado sin piedad, por lo que tuvo que desactivar los comentarios por un tiempo. Recientemente, en una entrevista, la familia de Kevin Fred se expresó de una manera muy negativa contra el artista, donde dieron a entenderle en pocas palabras que Osuna y Kevin Fred tuvieron una relación. Pero, recientemente, el hermano de Kevin Fred habló sin pelos en la lengua. Steven Fred llamó a Bugarrón y Bugatti al cantante Osuna, quien, según confidente, es el autor intelectual de la baja de Kevin Fred. Aclaro, parte de lo que digo en este video es del portal de noticias Spots Magazine. Sigamos. El hermano de Kevin Fred que se encontraba en el premio lo nuestro, cuando vio a Osuna en tarima, prendió su like de Instagram y dijo gritando, le queda poco en la pista. Bugatti de rojo. Bugarrón. ¿Qué clase de Bugarrón es ese cabrón? Y hacer cuestionamientos válidos. Y es muy triste, ¿no?, que estas cosas estén sucediendo porque en realidad, pues, no era. Yo hice un programa con la gente de Spots Magazine. Usted tiene que haber visto ese programa porque eso lo ha visto el mundo entero, damas y caballeros, aunque a mí me sigan cuatro gatos. Pero la verdad que sí, este programa ha tenido mucha cobertura. Mucha gente lo ha visto a través de mi canal, a través del canal de Spots Magazine, a través de la cuenta mía de Instagram, a través de la cuenta de Spots Magazine, y bueno, en fin. El tema es que, dado a ese programa y a las expresiones que yo estuve haciendo con los compañeros de Spots Magazine, que definitivamente tengo que volver y me amparo en la mía, tengo que reconocer que este caso estuviera muerto si no fuera por Spots Magazine. Porque la realidad de los hechos es que todos han nacido en la página de Spots Magazine. Y tanto la información que se ha dado hasta el sol de hoy, pues hemos visto, sí, uno que otro detallito. Pero la verdad ha sido clara. Y lo que se ha dicho en ese portal ha salido a la luz. Y ha dejado en tela de juicio todas las mentiras que han dicho ciertas personas en Puerto Rico para encubrir, escuche bien, para encubrir, no un asesinato, sino encubrir una orientación sexual de una persona muy conocida, muy poderosa, y echarle lodo a un ser humano que mataron de ocho tiros porque era bocón, porque él era bocón. Y como era bocón, había que pegarle ocho tiros. Bueno, pues vamos ahora a leer estos comentarios que yo he tenido que chuparme en mi canal de YouTube. Y vamos a empezar con el primero. El primero es Roberto Beltrán que me dice, Ay, Samantha, ¿a quién le importa la muerte del tal Kevin Freak? No es Freak ni Freaky, Roberto. Es Kevin Freak. F-R-E-T. Mira qué nice soy, que te voy a dar clases de ortografía, manito, para que tú sabes. Enjoy. Oye, tú y Exposé Magazine se pueden ir a coger por las cuaretas. Mira eso. Lo mataron por bocón y era un truquero, embustero y extorsionador, y por bocón lo mataron. Está en la ciudad de los zombies. En la ciudad de los zombies, donde no hay pruebas contundentes. Lo que hay son pruebas circunstanciales, pero él pone circunstancias. Pero son pruebas circunstanciales. Xochismosa. Y bueno, pues ahí la palabra maricón, loca. Ustedes saben que no puede faltar el repertorio de un heterosexual frustrado. Tú y el Exposé Magazine. Mira para allá. Ay, Roberto, Dios te bendiga. Yo de verdad, tú sabes. Paso, papi. Paso. Paso contigo. Pero eso es para que ustedes vean el nivel de odio y el fanatismo de la gente. Cómo la gente se apasiona y se fanatiza contigo sin conocerte. Pero bueno, mi equipo tan divino, porque ellos no me permiten la entrada ni el acceso al canal, porque saben que yo los pondría como chupetas. Entonces tengo gente que maneja el canal. Y yo pues paso todo. Y ellos me dicen, no, tú lees los comentarios de tu cuenta. Pero prohibido comentar. Entonces, bueno, pues ellos, ellos se encargan. Y entonces ahí ellos le dicen, pues mira que te invitamos a que debatas tu punto en un live con Samantha. Estás invitado para que tengas la oportunidad de decirle a Samantha tu sentir. Gracias por tu comentario. Y ahí apareció Orgullo Boricua, que de Orgullo no tiene nada. Por eso ustedes están enfermos de la mente. Ustedes tienen un problema mental. Busque ayuda. Mira eso. Un caldero sucio diciéndole a otro que tiene pegado. Dime algo. Esto es de verdad increíble. A mí hasta se me pega lo de chana. Se me sale chana. Es increíble, señores. Pero esto no para aquí, señores. Vamos a seguir con los comentarios, porque esto está sumamente interesante y divertido por demás. Ya está bien de tapar estos criminales. Tira los palantes, Puerto Rico se ha vuelto un México con dinero. Compran al gobierno y sus leyes. Los criminales, verdaderos y narcos, sigan libres matando. Y bueno, Ángelo 54, que Ángelo, te voy a responder, querido. Créeme, voy a dedicarme, porque como ha sido tu comentario tan extenso, tanto así que parece como la constitución de Estados Unidos junta con la de Puerto Rico. Es tan largo, tan extenso, que en realidad yo no quisiera perderme cada uno de los detalles expuestos en tu comentario. Por tal razón, distinguido Ángelo 54, te agradezco que estés viendo mi canal. Pero no voy a poder responderte en estos momentos, porque como te dije, es tan extenso, verdad, tu ponencia, que necesito, verdad, pues traer ciertas evidencias. Tengo que abrir varios exhibidos, varios archivos, para entonces yo poder aquí hacer, tú sabes, mi defensa, como Dios manda, y responderte con toda la propiedad y altura que usted se merece. Así que usted, pendiente a mi canal, siga ahí pegado, que yo entiendo que los fanáticos critican también, los fanáticos te pueden odiar, los fanáticos pueden amenazarte. Decir lo que le salga de él fundillo, porque como yo también tengo derecho a una libre expresión, ellos también, y eso, yo vivo por el odio de los fanáticos. Bueno, oye, Boricua, Puerto Rico, y Osuna mandó a matar a Kevin Fred, pero como el Osuna tiene dinero y por el dinero baila la mona, tiene comprado hasta los jueces fiscales, abogados, etcétera, etcétera. Y bueno, lo demás, yo me lo reservo, porque no me voy a hacer de palabras ofensivas, porque no es llegar a eso, esa tampoco es mi intención. Pero mire, señoras y señores, esta mañana estuve visitando la página de Spouse Magazine, y bueno, me doy cuenta que hay una chica que está haciendo un comentario en una de las publicaciones, y me pareció sumamente interesante, porque es de las, esta es una de las miles de veces que yo he tenido que leer tal comentario, y quiero compartirlo con ustedes para que ustedes, pues, también lo internalicen como lo hice yo. Bueno, Mari Ari se refiere a Tazer Trap por una mancuerna que estará haciendo Tazer Trap pronto con Spouse Magazine, y bueno, le dice, Tazer Trap es maricón, por eso defiende a Kevin Fred. El Tazer Trap era, es de Kevin, eso no lo dice. Mari Ari. Bueno, yo hice contacto con Tazer Trap. Obviamente, es la primera vez que hablo con él, y sería como que muy impropio preguntarle, mira, tú estuviste con él. Porque él va a decir, diablo, que vos chichas eres de esta niña, niña, saluda. Y entonces, pues, propiamente hice la gestión. Él me contestó con toda, con toda emoción de verdad, y qué bueno que haya aceptado mi invitación para hacer una conexión en estos próximos días. Así que usted tiene que estar pendiente, porque en estos próximos días yo voy a estar haciendo una conexión con Tazer Trap, y yo le voy a estar haciendo esta pregunta, que esta tal Mari Ari, está, ¿verdad? Pues, ella dice, aparentemente, alegadamente, y que él es gay. Que por eso defiende a Kevin. Mire, eso es una estupidez, de verdad. Porque aquí nadie está defendiendo a Kevin porque él sea gay. Ey, aquí se está defendiendo y se está exigiendo justicia porque mataron a un ser humano. Mari Ari, ¿verdad? Este, me pareció sumamente interesante este comentario. Y como usted, cuando usted comenta en una página pública donde no hay privacidad alguna, y usted se tira al medio, pues, mire, pues, usted tiene que atenerse a que su comentario sea expuesto y publicado. Y yo, pues, lo publiqué a través de mi cuenta de Instagram con un comentario que hice esta mañana para abrir mi publicación en la cuenta. Y ella se dio cuenta de que yo había utilizado este screenshot. Esto fue lo que ella me respondió precisamente hoy a las 3.45 de la tarde. Y yo le respondí que gracias por tu consejo lo tomaré en cuenta. Estos son palabras grandes, señores. Yo no sé quién es ella. No sé de dónde viene. Lo que sí puedo decir, ha estado comentándome, porque parece que no sé si es que está viendo el live. Sí, en efecto, ella ha seguido respondiendo a través de privado. Y, señores, bueno, entre todas las cosas me dice que soy una mentirosa. Sí, es un largo conversatorio. Dice que si ando buscando dinero, que cuánto es mi precio. Es una propuesta sin malicia. ¿Qué medio estuve descubriendo este caso? Bueno, el medio más importante de las comunicaciones, corazón, no sé si tú te has dado cuenta o no estás actualizada, pero el medio más importante de comunicación en el mundo entero es el Internet. Y el Internet no ha parado. Si los demás medios de televisión no tienen nada que decir es porque a lo mejor las autoridades correspondientes tampoco tienen nada que decir y nada que ofrecer. Por ende, los medios, pues, no tienen nada que decir. Pero el Internet, pues, es algo que la noticia ahí nace primero. Por si no te habías dado cuenta, corazón. A nadie le importa ese caso. Soy una mensajera. ¿Una mensajera de quién, Mari? Yo quisiera saber. ¿Mensajera de quién? Ustedes no saben nada. ¿Qué pruebas existen? Atacaste a gente sin saber cuánto quieres. Tú estás hablando sin pruebas. Tú misma dijiste que la jefa del CIC no tiene sospechoso. Eres una mentirosa. Yo no estoy mintiendo. O sea, ¿en qué momento yo he estado aquí? Yo me he basado en lo que es de conocimiento público, corazón. Mira, cosita bella de mamá. Yo te voy a decir una cosa, mi vida. Yo no me vendo, ¿ok? Y de venderme, me vendo caro. Y caballo viejo se vende lejos. Yo tengo otra forma de cómo ganarme el dinero. Y no tengo, ¿verdad? Porque vender mi dignidad como ser humano, mis ideales, mis posturas no las voy a vender al mejor postor. Yo no sé. Dices tú, y están en mi cuenta de Instagram privada, dices tú que eres una mensajera. Mencionas a un tal Vicente. Yo chequeo en mi lista de amigos, fanáticos, haters, basuritas, y almas atormentadas, y yo no conozco a ningún Vicente. Porque yo sí te puedo decir que yo conozco a mis enemigos. A toditos. No hay enemigo oculto que yo no conozca y le haya visto la careta. ¿Ok? Número dos. Amenazarme a mí con muerte. Tengo 49, cumplo 50 en septiembre, y me doy por servida. Si Dios quiere que hoy, un infeliz me quite la vida para callarme la boca. Porque he vivido la vida con toda intensidad. Lo único que me quedaría pendiente son mis asuntos familiares. Y bueno, Dios sabe todas las cosas. Pero te voy a decir una cosa a ti, a quien te mandó y al que quiere comprarme y al que anda comprando gente en Puerto Rico, callando medios y ofreciendo dinero, así como lo hiciste tú. Esta era la evidencia que yo andaba esperando para decir con toda propiedad de que hay una persona que está comprando los medios de Puerto Rico. Y por eso no es que a nadie le interese, es que tienen a la gente intimidada, amenazada y comprada, como lo quieren hacer conmigo. Ahí está la evidencia y el resto que acabo de leerle a la gente está ahí a la disposición de las autoridades, a la disposición de la prensa, a la disposición de quien quiera publicarlo. Porque también hago responsable a este tal Vicente. Yo me di a la tarea, ¿verdad? Y el único Vicente que aparece en toda esta historia macabra es el aparente manejador de Ozuna. Esta es una publicación que salió en Esposet Magazine, la cual pues yo la comparto y pues obviamente es una información de entero crédito por parte de la gente de Esposet Magazine. Si es cierto, si no es cierto, el tiempo dirá. El tiempo le dará o le quitará la razón a Esposet Magazine. Así que yo pues me amparo en la quinta enmienda, dejo esto mostrado para que la gente sepa que aquí no hay miedo alguno. Yo voy a seguir hablando de este caso hasta que este caso se esclarezca, hasta que aparezca un culpable. No es la primera vez que lo hago. Yo no tengo ningún tipo de interés ni económico ni público. No ando buscando pautarme. Quiero que quede meridianamente claro. Muchas veces los medios de comunicación se han querido comunicar conmigo para que yo exponga mi punto de vista como miembro de la comunidad LGBT en Puerto Rico. Y he dicho terminantemente que no. Y los medios noticiosos de Estados Unidos como en Univision y Telemundo, han reconocido que son cadenas grandísimas, no programas locales de esquina como los que hay en mi país, han reconocido que he sido yo la única del colectivo LGBT que he estado exigiendo justicia. Y hablando de lo que es de conocimiento público, yo no he puesto aquí tela de juicio a nadie. Solamente he publicado lo que es de conocimiento público y de lo que todos nos hemos enterado en las redes. Y he hecho un análisis, he buscado recursos, he hablado con evidencias. No se ha hablado aquí más allá de lo que la gente no sepa. El decir que yo ando buscando fama, fama la tuve en el 1990. Fui la primera transexual para la época de los 90 que abrió su corazón a todo su país de costa a costa y prestó su historia de vida, su familia, lo sacrificó todo para abrir una puerta y una brecha para que hoy las niñas del género trans caminen sin miedo y con la frente en alto. Hice cosas maravillosas en mi país. Hice teatro, hice televisión, trabajé en el único programa de reggaetón, música urbana. Señores, eso no lo pueden borrar. Yo conozco al género urbano tanto como el que lo canta. Porque trabajé en el programa In Your Face, en producción. Le pueden preguntar a Candy, le pueden preguntar a Coyote, le pueden preguntar a Ossie Forbe, le pueden preguntar a Wisin y Yandel, le pueden preguntar a Uca Green, le pueden preguntar a tanta gente que era parte de las colaboraciones que se hacían para manejar un programa semanal de reggaetón, cuando el reggaetón ni tan siquiera se escuchaba en las radios, solamente se escuchaba en los residenciales públicos. O sea, yo sé de lo que estoy hablando. Y yo jamás diría algo que ponga en tela de juicio la dignidad de un ser humano. Ahora, si tú utilizas las redes para exponer tu vida y has puesto en tela de juicio a otras personas, usted tiene que también llevar el saco de que la gente en algún momento va a tomar ciertas posturas y la opinión será dividida. Y yo no tengo ningún problema con eso, con que la gente piense distinto. Por eso quiero dedicarle a Angelo un programa completo con evidencia. ¿Por qué? Porque se lo merece. Porque su comentario es válido, aunque yo no esté de acuerdo en muchas de sus posturas. Pero lo hizo con respeto, lo hizo con altura, lo hizo sin faltarme respeto. Pero obviamente tengo que diferir de ciertas, ¿verdad? Cosas que él, pues, está cuestionándome en este comentario tan largo. Y yo, pues, obviamente a mí me gusta hablar con evidencias y con todo lo que yo tengo a mi alrededor para poder exponer mi punto, porque a veces puede ser malinterpretado. Una cosa es lo que yo escribo y otra cosa es lo que la gente puede interpretar. Así que, dicho esto, señores, en las amenazas, mire, no es la primera vez que a mí atentan contra mi vida. No es la primera vez que a mí me amenazan. No es la primera vez que la gente habla mierda de mí. Perdone la expresión, pero es así. Desde el primer momento que yo me hice figura pública en Puerto Rico, yo sabía a lo que yo me atenía. Pero eso no significa que yo le voy a permitir a la gente groserías y faltas de respeto. Y hoy vamos a tomar cartas en el asunto con mi página y con mi canal de YouTube para cambiar estos detallitos de ciertas palabritas para no permitirle a nadie ese tipo de falta de respeto. Porque si lo hacen conmigo, lo hacen con cualquiera. Y en ese canal yo voy a estar exponiendo y tocando temas de personalidades y de gente conocida. Lo menos que quiero es que mi canal se preste para seguir alimentando odio y que se estén utilizando epítetos que están fuera de lugar, ofensivos, faltos de respeto. A mí no, porque a mí usted llámeme como le dé la gana. Porque yo estoy segura de lo que yo soy. Pero hay gente que no. Hay gente que de verdad no toleran ese tipo de cosas. Y ya está bueno, ya está bueno. Es como yo cuando voy navegando por las redes, si hay algo que no me gusta, ni comento. Yo no pierdo mi tiempo, no pierdo mi energía en comentar en algo. Soy una persona de poco comentar en ciertas cuentas. Lo he hecho, en este caso, pues he comentado varias veces en el portal de Esposé. He comentado en la página de la mamá de Kevin Fred, dándole apoyo. Dándole apoyo como se le da a cualquier prójimo, a cualquier ser humano. Y más a una madre que perdió a su hijo. Que es bien difícil. O sea, yo no me quiero imaginar lo que esa señora debe de estar pasando. Entonces, uno tiene que ponerse en el lugar de las personas menos afortunadas en esta situación. Y es muy triste que las personas tomen posturas sin conocerte y te ofendan. Y te quieran venir a faltar el respeto y a pasarte por la piedra. Por el simple y mero hecho de que ellos tienen una cuenta y tienen el poder del teclado. Y como uno no sabe de quién estamos hablando, pues así es un mamén. Así es bien fácil. Venir a comentar y a decir lo que, pues. Pero mire, yo le garantizo algo. Eso a mí no me quita el sueño. Yo me divierto muchísimo. Me encanta la polémica. Me encanta el debate. Me encanta. Así que, si usted quiere, pues las líneas están abiertas. Usted puede escribirme. Usted puede dejar un comentario. Quiero un debate con Samantha en una transmisión en vivo. Yo gustosamente lo voy a hacer. Porque yo no tengo miedo. Ahora, lo que sí es que yo no voy a dejar de hacer lo que yo he estado haciendo. Porque quizás para muchos pierdo mi tiempo, me estoy metiendo en lo que no me importa. Pero para otros significa mucho lo que yo estoy haciendo. Como, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela actualmente. Venezuela sigue en oscuras. Y gracias al internet y a las conexiones cibernéticas, yo puedo tener conexión con mis amistades, con gente muy querida. Que he conocido a través del internet. No los he conocido de frente. Nos hemos conocido a través del internet. Nos hemos conocido gracias a Facebook. Gracias a Instagram. Gracias a WhatsApp. Y nos hemos hecho familia y amigos. Y tengo mucha familia en Venezuela. Entonces, si mi voz ayuda y si mi voz despierta a 10 personas, esas 10 personas se van a encargar de despertar a 10 personas más. Esto es lo que está pasando con mi amiga Karina en Venezuela. Hola amigos, ¿cómo está Sam? Mi saludo. Soy de Venezuela. Estamos en este pesar mar. Desde ayer, 10 de la noche, sin luz. Aparentemente no sabemos hasta cuándo. En toda Venezuela no hay luz. Problemas en los hospitales, como siempre. Para mantener las máquinas. En fin. Una situación difícil. Cuando pasen las horas, pues vamos a estar sin tener ni agua fría que tomar. Durmiendo en las partes de afuera de los patios de las casas. Para poder tener algo de fresco. Eso es lo que estamos padeciendo. Gracias por estar con nosotros. Y ahorita vamos a requerir de mucha, con demasiada ayuda. Gracias amiga, se te quiere. Esa es la intención de yo hacer mi blog, de comunicarme, de exponer temas que quizás no veo en la televisión. O lo que me parece interesante en la televisión, porque hay gente que de pronto no tiene ese canal. Porque de pronto hay gente que no tiene el tiempo para verlo. Y de eso se trata. Por eso es que yo quiero hacer esta conexión cibernética con ustedes. Porque hay tanto que podemos hablar, hay tanto que podemos compartir, podemos vacilar, podemos entretenernos, podemos chismear también. Si nos encanta el chisme, la farándola, luego, luego. O sea, de eso se trata. Esto no se trata de hacer campañas de odio. Esto no se trata, y si en algún momento en el pasado lo hice, bueno, yo no quiero caer en eso. Porque yo no patrocino ese tipo de conducta, ¿verdad? Yo sí tengo un humor negro. Yo soy muy sarcástica. Me encanta el vacilón. Yo soy una persona muy vaciladora. Pero hay líneas que yo no traspaso. Y, pues, es triste que yo esté, ¿verdad?, alzando mi voz por un sector que se supone que lo haga y no lo ha hecho y no ha tomado cartas al asunto y no ha sido responsable ni comprometido. Número uno, con la familia de Kevin, que son los que están sufriendo este trago amargo. Y, número dos, pues, porque Kevin le duela a quien le duela, le parezca a quien le parezca, haya sido por lo que haya sido o haya sido él como haya sido, él era parte de nuestra comunidad. Entonces, veo que nuevamente abandonamos y somos indiferentes e insensibles, inhumanos, referente a este tema, porque seguimos silentes, seguimos indiferentes, seguimos, pues, haciéndonos de la vista larga, pues. Porque él se lo buscó y si tú te buscas la muerte, así hay mucha gente del ambiente, del colectivo, los activistas que no hacen nada, que no dicen, que no hablan. Los artistas que son de la comunidad gay, que los he señalado y los sigo diciendo porque esto no es odio contra ninguno de ellos. Es que, simple y sencillamente, si ustedes tuvieron la valentía y el coraje de levantarse en contra de Don Omar e irle a tirar piedras cibernéticas porque él dijo que la carne de pato es dura, pues ustedes también deberían de comprometerse un poquito más con la situación de nuestro país dentro de nuestra comunidad per se. Hay mucho trabajo social que hay que hacer y ustedes no se bajan de su pedestal para ver qué es lo que está sucediendo con la comunidad, con la masa. Entonces, eso es a lo que yo me refiero, porque por Twitter, por los medios de prensa, por programas faranduleros, es un mamey decir, yo soy parte de la comunidad y yo los apoyo. No, ya estamos cansados del apoyo, por lo menos yo, yo con apoyo no hago nada. Hace falta compromiso, hace falta comprometerse. Y a mí me gustaría saber si alguna entidad, algún miembro, algún activista en Puerto Rico se ha dado la tarea de acoger a la familia de Kevin, como hicieron con Jorge Steven. Y esto no tan solo es defenderlo porque él es gay. No, yo quisiera que todos los crímenes en Puerto Rico cesen y se esclarezcan todos los asesinatos. Por ejemplo, está Rubén García, que no lo puedo olvidar. Rubén García es. Sí, Rubén García. Rubén Báez García. Rubén Báez García de 50 años. Lo mataron hace dos años. En los próximos meses cumple tres años de ser asesinado en el motel de Carolina. ¿Usted recuerde ese enfermero que fue asesinado en el motel de Carolina? Eso fue una noticia que salió en todos los medios de comunicación. Pues mire, todavía es la hora que su familia no sabe quién mató a Rubén. Y tienen dos sospechosos. Cuando dije que el CIC no tenía sospechosos en el caso de Kevin Fred, lo dije porque lo dijo la agente Maida, la comandante. Ella fue la que lo dijo. Y fue muy fuerte para mí escuchar cosa alguna. Porque decir que no hay sospechoso alguno o alguna persona de interés referente al asesinato de Kevin Fred, cuando hay tantas y tantas pruebas y se ha hablado tanto de este caso, que yo todavía no entiendo cómo es posible que todavía ellos no tengan un panorama claro. Ahora, eso no deja, por un lado, no deja claro, ¿verdad?, qué es lo que sucedió, por qué. Según el abogado del cantante Osuna, según el mismo cantante Osuna, ha dicho en miles de ocasiones que nada tiene que ver con el asesinato de Kevin Fred. Y está chévere. Pero entonces, ¿quién mató a Kevin Fred? ¿Quién mató a Kevin Fred? Esa es la pregunta que todos nos deberíamos de hacer. Y yo les digo, de verdad, si andan buscando sacarme de casilla referente a sus comentarios ofensivos o me van a amedrentar a mí por este tipo de comentarios, pues déjeme decirle que no, déjeme decirle que se equivoca porque yo no voy a correr en esa, jamás en la vida. No voy a correr en esa y no voy a detenerme. No es la primera vez que a mí me atacan. No es la primera vez que la gente se pone así chula conmigo. Yo, lamentable, no voy a detenerme porque yo no estoy acusando aquí a nadie. Yo no estoy hablando sin evidencias certificadas que me cobijen. Yo no estoy haciendo nada de lo que otros estén haciendo con la misma responsabilidad, con el mismo profesionalismo y con el simple objetivo que tenemos todos. Justicia para Kevin Fred. Eso es lo que todos queremos. Punto y se acabó. Así que yo, después de haber dicho esto, le quiero mostrar esta descarga. Usted dirá, pero como ella pasa de un tema a otro, pues así soy yo. Señores, que descarga mi amiga Chocorta. Está histérica porque van a hacer un disco de las divas de la salsa. Y parece que ya no está. No sé qué pasa. Vale, ese disco automáticamente perdió. Tú vales más que eso. Te quiero, gracias. Sí. Gracias por decir eso porque si fuera verdad que yo no... Diva es una palabra que se usa en la ópera, ¿no? Para reconocer a las cantantes que tienen un color de voz extraordinario. No sé si es la coloratura que se dice. Pero, y se usa últimamente en el término de la salsa. Yo soy exquisita. Yo me he estado cultivando. Yo no me tiré para huipipío, como decimos en Puerto Rico. Ni me tiré a los cerdos. Yo me estoy cultivando. ¿Qué es lo que hay que hacer para tener un buen pulmón? Tienes que ir al gimnasio. Yo hago ejercicio. Debes comer bien. Yo soy vegana, vegetariana hace 30 años. Mucha gente lo sabe. Mi piel es exquisita. Ustedes pueden buscar por aquí. La gente me dice, choco, tú te hiciste un facelift. O lo que sea. Y mire, no me vengas a decir a mi estupidez. Yo no me echo tres carajos. Yo estoy... Esto es mi naturaleza. Además que la gente negra nos desmerecemos tanto. Por lo mucho que nos jodieron cuando fuimos y fueron esclavos. No es por otra cosa. Y eso lo explico en otro momento. Gracias por tu palabra, Luis González. Automáticamente perdió su valor el disco. Está bien. Winter Road dice, muy válido su punto. Me parece inaceptable. Espero puedan corregir todo esto a tiempo. No. Él me dijo, después que tuvimos esta conversación. Si usted quiere, pase por el estudio. Ahí de los ocho temas. A ver si le sacamos la voz a uno. Y la ponemos a usted. Yo le dije, no, señor. Yo tengo mucha dignidad. Y usted a mí me invita. Si usted me invita, yo con gusto voy. Y yo no le voy a cobrar nada. Pero yo no soy plato de segunda mesa. Donde yo voy a ir a que le quiten la voz de alguien. Y ponerme la voz de otra persona. Yo colocar la voz de otra persona. Después de todo, yo no canto en el mismo tono. Te citura que otras personas. Si es que eso no es aceptable. Bueno, me sacó las lágrimas. Terminé diciéndole, vaya a la internet y vea el Gracias por el Cariño. Vaya a la internet y vea el trabajo que yo he hecho. Por 30 años voy para Bellas Artes. Que eso para mí es un sueño hecho realidad. Un capricho mío. Yo quiero saber con quién cuento o con quién no. En Bellas Artes se llene o no se llene. Y la taquilla va bien. Me alegra mucho. Eso no me importa. ¿A mí qué me importa? Yo estoy haciendo lo que yo quiero, como puedo. Una producción de Toño Muñiz. La música increíble. La dirección de Julio Vadillo. Que ese hombre es maravilloso en mi vida. Yo sé que tú me estás viendo y lo digo de verdad. Y tú me conoces. Julio Vadillo me ha llegado a conocer. Entonces dice aquí, Walter Mayor, cantante. No se puede permitir. Anthony, un saludo. Anthony Cruz. Bueno, la esposa en todo caso. Está tan... Ok. Toma, asa, que te lo dije. Cámara online. Te mencioné un comentario. Bueno, ahí vieron lo que está sucediendo con Choco. Ya saben que Choco estará el... Creo que el primer fin de semana, dijo, de abril. En el Centro de Bellas Artes. Vaya, eso es un show asegurado. Este, Choco es buenísima. Yo he tenido mis peleas con Choco, pero somos muy buenas amigas. Claro. Adiós. Ya mismo le pregunto a alguien por ahí que está por ahí que... A ver qué le pareció lo del video de Choco. Puerto Rico. Puerto Rico, tengo información para ti. Esto lo vi y lo comparto con ustedes porque de verdad me parece interesante. Y que no se haya hablado de esto. Bueno. Hay muchas cosas que no se hablan en los medios. Pero prestele atención a lo que tiene que decir de Ceretabares de Puerto Rico. Esto es para la gente de Puerto Rico. Pendiente. A mí eso es un poco alarmante. Para Puerto Rico, me preguntan. Para Puerto Rico, hay un meteorito que cae en la isla. Y eso lo tengo un poco claro. Me contaron. Una persona me contó que había visto eso. Y era exactamente lo que yo he visto en mi bola de cristal. Son cosas que a veces yo no comento porque me parece como fuera de serie, ¿no? Y como no tengo la noción del tiempo, todavía no lo revelo porque no sé cuándo va a pasar. Veo el evento. No sé cuándo. Porque muchas de las personas piensan que a veces uno dice las cosas y porque no pasan en este mes o en este año, no quiere decir que no van a pasar. Porque cuando uno lo ve en la bola de cristal, uno ve el evento, o sea que sí va a pasar. Pero la bola de cristal no te deja ver el tiempo porque no tiene un calendario. No es una computadora que te da una fecha. Simplemente te muestra un evento. Entonces, con ese evento tú no sabes cuándo es. Lo que sí sabes es qué va a pasar porque se está revelando en la bola de cristal. No, porque ya estaba sentida la Choco porque hicieron este todo lo de la salsa, las divas de la salsa o algo así. Ya no le incluyeron en un trabajo así. Y Choco lleva muchos años trabajando. Pero estaba muy sentida. A mí me parece que ella la tenían que haber llamado para esta actividad. Pero noticia de última hora, Marcia. Esto ha paralizado a Puerto Rico. Todo el mundo está histérico con esta noticia. Mira esto. Ay, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Maripilli? ¿La operaron de qué? Oh, ay, bendito. Eso es para que tú veas. En lo que pierde el tiempo la prensa de Puerto Rico. En Puerto Rico, wow. Pero ¿a quién le importa? Si ella se va a hacer una cirugía y tiene que descansar. ¿A quién le puede importar eso? No entiendo. Y después pusieron ahí esa foto de ella donde una de las pestañas se le está cayendo. Niña, pero es de pegarte las pestañas. Hay una pega muy buena, invisible para eso. Y el maquillaje. Ella necesita un buen asesor de bella. Sí, ella lo necesita. Y que descanse, bendito. Bueno, mami, pues nos despedimos. Despidiste del público. Oh, sí, yo estaba en vivo. Ay, no sabía. Bueno, pero ¿en qué cámara? Dime en esta. Ok, pues besos. Besos. ¡Gracias! ¡Gracias!